Comienzan a prepararse. Partieron. Jornalero por el centro en el primer lugar. Por fuera, término en la segunda ubicación y pasa a la delantera. Segundo queda, Siripo, por fuera. Tercero jornalero. Cuarto por el centro, Vértigo. Quinto, Mundo. Último por el centro, Randy. Término, cuerpo y medio. Segundo jornalero por los palos. Tercero, Siripo. Primera pasada por la meta. Cuarto, Vértigo. Quinto, Randy por los palos. Sexto por fuera, Mundo. Último, Suami. Curva los 1.500, término, cuerpo y medio. Segundo, Jornalero. Tercero, Siripo, por fuera. Cuarto, Vértigo. Quinto, Randy. Sexto, Mundo. Último, Suami por los palos. Término, mantiene el primer lugar. Segundo, se ubica dos, Siripo, por fuera. Tercero, jornalero a cabeza. Cuarto, Vértigo, a dos cuerpos. Cuarto, se ubica Randy por los palos. Quinto, que a vértigo. Sexto, Mundo. En los 1.200, último, Suami a tres. Término, cuerpo y medio. Segundo, Jornalero por el centro. Tercero, Siripo, por fuera. A pescueso. Cuarto, Randy a uno. Quinto, Vértigo, a cuerpo y medio. Sexto, Mundo. Último, Suami. Término, cuerpo y medio. Sobre el jornalero. Tercero, Siripo. Cuarto, Randy por los palos. A pescueso. Curva los 1.900. Quinto, Vértigo. Sexto, Suami por los palos. Último, Mundo. A dos. Término, cuerpo y medio. Segundo, Jornalero. Tercero, Siripo, por fuera. Cuarto, Randy por los palos. Quinto, Vértigo. Sexto, Suami. Último, Mundo. Término, dos cuerpos. Tres, aumenta su ventaja sobre el jornalero. Tercero, Randy por los palos. Cuarto, Siripo, por fuera. A cabeza. Quinto, Vértigo a uno. Sexto, Suami por los palos. A pescueso. Último, Mundo. Comienzan a girar la curva. Término, tres cuerpos. Segundo, Jornalero. Tercero, Randy. Cuarto, Siripo. Quinto, Suami. Sexto, Vértigo. Último, Mundo. A cuerpo y medio. Entrando a tierra derecha. Término, tres cuerpos. Segundo, Jornalero. Término, dos cuerpos. Cero, Jornalero. Está corta distancia. Término, medio cuerpo. Segundo, Jornalero. Que sigue cortando distancia. Jornalero alcanzando dos casi iguales. En los últimos, 200. Jornalero pasa a la delantera. Segundo, queda término a pescueso. Tercero, Vértigo a cuatro. Cuarto, Suami. Quinto, Randy. Sexto, Mundo. Último, Siripo. Jornalero aumenta su ventaja. Cuerpo y medio. Fácil, Jornalero. Segundo, Término. Último, Mundo. A cuerpo y medio. Entrando a tierra derecha. Término, tres cuerpos. Segundo, Jornalero. Término, dos cuerpos. Cero, Jornalero. Está corta distancia. Término, medio cuerpo. Segundo, Jornalero. Que sigue cortando distancia. Jornalero alcanzando dos casi iguales. En los últimos, 200. Jornalero pasa a la delantera. Segundo, queda término a Pescuezo. Tercero, Vértigo a cuatro. Cuarto, Suami. Quinto, Randy. Sexto, Mundo. Último, Siripo. Jornalero aumenta su ventaja. Cuerpo y medio. Fácil, Jornalero. Segundo, Término. Término, 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 Término. Gracias por ver el video.